¡Preparadas! ¡Listas! ¡Ya! ¡Las tres mosquiamazonas! ¡Todas para una y una para todas! ¡El club de la herradura para siempre! ¡Tú lo has dicho, hermana! ¡Together we are brighter than the sun! ¡Together we are the calm inside the storm! ¡And we are nothing without each other! ¿Dónde habéis estado? Aquí, Yaya. Como si nos importara. Atención, chicas, escuchad. Este sábado es el 20 aniversario de la Escuela de Quitación de Pine Hollow. Y para celebrar un hito tan maravilloso y espléndido, ¡habrá un baile! ¡Todo el mundo será bienvenido! ¡Os esperamos! Me pregunto con quién irá ese chico nuevo. ¿Shane? ¿Le conoces? Se sienta detrás de mí en Historia. Puedo preguntárselo si quieres. ¿De verdad? Para ti no es un problema. Tienes a Phil. Tú nunca has tenido problema en encontrar un acompañante, Carol. En cambio yo tendré que salir de compras. ¿Pero qué? Oh, perdona. Estoy limpiando la cuadra de Bert. Oh, te ha caído todo encima. Por favor, mira antes de usar la pala. No pasa nada. Para. Por favor. ¿Te conocemos? Yo soy David. He venido con mi amigo Shane hasta que terminen los establos en nuestra Escuela de Quitación. Será mejor que traiga agua. Mucha agua. ¿Se quedará mucho tiempo ese chico? ¿Se quedará mucho tiempo? ¿Conoces a Megan? Le gustas mucho. A lo mejor podrías invitarla al baile. ¿Tú crees? Sí, seguro que quiere ir contigo. Venga. Confía en mí. ¿Vas a ir al baile con alguien? ¿Al baile? Me parece que no. Podríamos ir juntos. ¿Vale? Bueno, claro. Genial. Megan está en las nubes desde que la emparejaste con Shane. No sabía que eras la reina de las casamenteras. Prefiero la diosa. Siento mucho lo de tu chaqueta. No importa. De verdad. Te puedo comprar otra... más bonita. Esta era muy bonita. Sí, lo sé. Quería decir que... No te preocupes, ¿vale? ¿David? Tu amiga me odia. No, qué va. Lisa lo superará. Es muy maja. Tengo la costumbre de meter la bata. Yo sé cómo puedes arreglarlo. ¿Cómo? Invitándola al baile. Sí, como si no me rechazaran ya bastante. Lo digo en serio. Pero... me parece complicado porque ni siquiera habla conmigo. Confía en mí. Soy la diosa casamentera. Pero antes de que invites a Lisa al baile, tenemos que cambiar un par de cosillas. ¿Qué pasa, eh? Mucho mejor. ¡Hey! Si falla, just come with me. I'll make you the perfect boy, she'll see. You're everything a girl could want a boy to be. By the time that we're done, she'll look around and see. Standing right there, she'll want to take you everywhere. You'll be the perfect boy, you'll see. No me gusta ninguno de los chicos de Pine Hollow, Christine. ¿Te has fijado en los dos chicos nuevos? Por favor, son los dos tan... No, no, imposible. De no ser por Red, no habría ni un chico potable en el mundo del caballo. Pero tú no vas a ir con Red. ¿Quién dice eso? Porque si le gustaras, Red ya te lo habría pedido. No necesariamente. Algunos chicos necesitan que los motiven. Hola. ¿Vas a ir al baile? No lo sé, supongo. Parece que todo el mundo tiene pareja. Hasta Megan tiene acompañante. ¿La pequeña Megan? Estupendo. Sí, niños. En fin, tengo que encontrar una pareja. Seguro que no tendrás ningún problema. Oh, eres muy majo. Pero no quiero ir con un completo desconocido. Quiero ir con un amigo. Ya sabes, alguien que conozca muy bien y que vea casi a diario. Ajá. ¡Bet, convórtate! Starlight, para ya. Solo estaba jugando. Ven aquí, vamos. Perdona, Starlight a veces es un poco chulito. No, es culpa de Bert. Solo quiere hacer amigos. Sí. Tiene que relajarse. Estar tranquilo. Dejar que los demás caballos vean lo majo que es. Lo siento. ¿Quieres ir a JB? ¿Qué ha pasado? Al chico nuevo le cuesta encajar. Oh, ¿está bien? Sí, solo es un pequeño golpe. Oye, Lisa, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro. Yo... Es que... Bueno, está claro que Lisa ha cambiado de canción. Ya. A mí me gustaría que... ¿Quién la culpa? Christy, esto es para ti. Red, qué amable eres. No, no son mías. Querida Christy, estas flores no son ni la mitad de bonitas que tú. Por favor, sé mi pareja de baile. Con amor, Jarrod. Oh, ese Jarrod no aceptará un no por respuesta, te lo aseguro. Parece que está muy colgado. Oh, es un gran chico, muy maduro y sensible y guapo. Sí. Bueno, ya tienes pareja para el baile. No, 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 no. Espera. ¿Pero qué es esto? A los chicos les gustan los retos. Si Red piensa que hay un poco de competencia... ¿Quién es Jarrod? No hay ningún Jarrod. Me lo inventé para darle celos a Red. Pero Red estaba a punto de invitarme al baile. Lo has estropeado todo. Ahora cree que iré con Jarrod. Exacto. Ahora Red tendrá que reconquistarte. ¿Estás segura de eso? Oye, pásate por el JB después. Te explicaré cómo funciona la mente de un hombre.